La Máquina Expendedora de Emociones ¿Qué pasa, Pando? Oh, sí que Pando está triste porque no pudo comprar pastel ¡Vaya! ¿Qué idea tuvo Wulfu? Elige una emoción y te la venderé Estoy en casa ¡Guau! Por favor, denme el pastel ¡Mira esto! El humor de Pando realmente ha mejorado después de comprar las emociones de Wulfu Y entonces, Wulfu decidió vender sus emociones a otros también Tu historia no da nada de miedo ¡Espera un momento! ¿Es el ratón la razón por la que Kat se asustó? ¿O es la pinta de Wulfu? ¡Guau! ¡Guau! Ambos elegimos felicidad Pero ¿por qué solo Molly se sintió feliz y yo no? ¡Guau! Esta pegatina no funcionó ¿Qué debería hacer Wulfu ahora? ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué ocurre, niños? ¡Eso es solo un juguete! No puedes elegir tus emociones Suceden naturalmente Los ciengos Pensé que podría ayudarlos a elegir sus emociones ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja!